¿Sabías que en las elecciones de Oaxaca 2022 tú que vives en el extranjero podrás emitir tu voto y elegir a la próxima gobernadora o gobernador de nuestro estado? Votar desde el extranjero es muy fácil. Podrás hacerlo vía electrónica o postal y tienes hasta el 10 de marzo para registrarte en www.votoextranjero-oaxaca.org.mx Para poder emitir tu voto desde el exterior deberás realizar cuatro sencillos pasos. 1. Tramitar la credencial para votar en la embajada o consulado más cercano. 2. Si ya tienes tu credencial deberás inscribirte en la lista para votar desde el extranjero en www.votoextranjero-oaxaca.org.mx y ubicar la pestaña Voto Exterior. 3. Escoger la forma de votar, postal o electrónica. Y 4. Emitir tu voto. Es muy sencillo, así que ya lo sabes. Pasa la voz para que todas y todos participen en esta importante celebración democrática. Porque tu voto es tu voz en Oaxaca. Participa. Lo haces por ti, lo haces por tu democracia. Elecciones Oaxaca 2022 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca